Estamos en contacto con la diputada por el Frente para Victoria, Adriana Puigros. Se está tratando en este mismo momento, le agradecemos a la diputada Puigros que nos atienda. Natalia Brite, Santiago Jiménez y Julio Ruthman, la saludamos desde aquí, un agradecimiento. Al contrario. ¿Cómo le va? Bien, bien, acá, preparándonos para una larga noche. Sí, se supone que esto, me faltaba completar con eso, se supone que avanzada la noche, muy avanzada la noche. ¿El Frente para Victoria tiene los números suficientes? Sí, sí, tuvimos un quórum propio, o sea, tuvimos quórum solamente nosotros, con nuestros aliados más cercanos. Y tuvimos 134, finalmente fuimos cerca de 140 diputados. Sí, 137 creo que decía la información. Sí, 137 y el quórum es 129, así que la verdad es que muy cómodos, muy cómodos. ¿A qué hora se supone que se estará votando? No sé, porque eran nueve horas y media de exposición de los diferentes bloques, porque hay alrededor de ocho o nueve dictámenes de minoría. O sea, y lo digo así de manera explícita para que los oyentes sepan que todos los sectores han podido expresar y están pudiendo expresar su postura, que presentaron dictámenes, o sea, que presentaron proyectos alternativos al proyecto oficial del bloque del Frente para la Victoria, y que, bueno, simplemente el proyecto que será tratado en primer lugar va a ser el proyecto del bloque mayoritario, que tenemos los votos para ganar, de manera que la legitimidad es total. Los diputados somos representantes de quienes nos han votado, quienes nos han dado la banca. Habrá democracia garantizada. Le pregunto, ayer se transmitió por los distintos medios de comunicación gran parte del informe del canciller Timerman y la discusión, y la verdad es que hubo momentos muy incómodos, por decirlo suavemente, algunas provocaciones casi, yo diría, insólitas. ¿El clima hoy en la Cámara, en el recinto, cómo es? Bueno, lo de ayer fue muy terrible, efectivamente, innecesario, digamos, realmente diputados de la oposición, diputados respetables, y que le faltaron el respeto al canciller, que agredieron personalmente al canciller, porque se pueden tener posiciones distintas, por eso estamos en democracia, es absolutamente legítimo. El canciller estuvo más de cinco horas contestando las preguntas de todos. Bueno, entonces realmente, con una paciencia infinita, y contestó todo. Y hoy comenzó la sesión, es decir, con intentos de la oposición de retrasar, bueno, primero nos dieron quórum, segundo, intentos de retrasar, de retrasar con acusaciones, es decir, realmente tratando de que la sesión no empezara. Y bueno, y después, el clima, bueno, dicen, no sé, cada uno opina lo que quiere, lo cual es correcto, pero el problema es cuando los argumentos son todos reiterados, no escucha la oposición, digamos, las respuestas, no hay ninguna respuesta que les alcance. Y la sesión empezó hoy con que el miembro informante de nuestro bloque, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tomó uno por uno los argumentos de la oposición y fue contestándolos. Entonces, no hay respuesta posible, porque cuando dicen cosas absurdas, como Isinterpol decide levantar la alerta roja respecto al carácter de requeridos por la justicia argentina de los acusados iraníes, bueno, pero Isinterpol no puede levantar por su cuenta la alerta roja, solo ha pedido del juez argentino puede hacerlo. Entonces, a ver, si me dice respuesta, o sea, no lo va a hacer, o sea, es imposible, hay reglas internacionales que son imposibles de saltear, o por ejemplo una pregunta absurda, y si los acusados no quieren declarar, bueno, pero eso es estando en Irán, estando acá o en cualquier lado, porque de todas maneras, en este momento, el juicio está parado, ¿sí?, porque tiene que cumplirse la siguiente instancia, que es la indagatoria, o sea, que se cite a los acusados, que ellos concurran frente a la justicia argentina. Pero eso es, diputado, pero eso inclusive ya no es ignorancia, ya es mala intención, porque muchos de los diputados son abogados y saben que la indagatoria es un instrumento de defensa y que según la legislación argentina pueden negarse a declarar. Y además que no se puede saltear, que mientras no se cumple esa instancia, de que se ha citado el acusado, después el acusado puede sentarse y no hablar, o puede negarse a concurrir, pero la justicia debe cumplirse esa instancia, porque si no, no puede seguir el juicio. Muy bien, Santiago Jiménez le quiere hacer una pregunta. Diputada, discúlpeme, la corro de nuevo del lugar del tema de Irán, y le quería consultar acerca del conflicto que hubo, el cruzamiento de palabras que hubo entre los legisladores, si se va a avanzar con alguna cuestión de privilegio, como se habló en algún momento, y en todo caso si Pinedo retiró las palabras esas que expresó cuando estaba Timerman, acerca de si Irán había impuesto la condición de que el acuerdo se firmara el día del holocausto. No, no, yo estaba allí y no oí que Pinedo retirara lo que había dicho, me extrañó muchísimo de un diputado como Pinedo, que está en las antípodas de lo que yo pienso, pero que es una persona seria, y la verdad que me pareció terrible, no tenía ningún argumento, y bueno, finalmente quedó contagiado por un clima que es muy deteriorante de la propia oposición, a uno no le gusta tener una oposición irrespetuosa y poco seria. En cuanto a las cuestiones de privilegio, se plantearon muchos y bueno, fueron todas a la comisión de asuntos, a la constitución de peticiones y reglamentos, y se verán ahí, se verán ahí. Ahí se van a analizar. Muy amable, gracias. Bueno, diputada, la dejamos seguir trabajando, esperamos, la última pregunta es, si se aprueba en diputados, ¿esto se transforma en un, tiene rango constitucional? Es ley. Es ley. Es ley. Es una ley del Congreso, dándole carácter de tratado internacional, digamos, aprobando el tratado internacional, que se ha hecho con todas las reglas internacionales, de todos los acuerdos, los cuales la Argentina es miembro.